¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Muy buenos días. Iniciando esta gran jornada democrática. Ya llegó el 4 de junio y efectivamente estamos aquí en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral en el Estado de México. Está ya por iniciar la apertura de casillas y que empiece la instalación precisamente de estas casillas y que lleguen los ciudadanos a emitir su voto. Más de 12 millones de ciudadanos aquí en el Estado de México son los que tienen que acudir y elegir a nueva gobernadora que esté en juego en el Estado de México, precisamente la renovación de la gubernatura. Las casillas se aperturan desde ya las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sabemos que hay diferentes maneras de votar ahora con estos tiempos y las tecnologías. Por primera vez en el Estado de México se va a emitir el voto electrónico, es decir, llegas tú a la casilla, hay una pantalla táctil, enseñas tu credencial para votar y te llevan y te dirigen a esta casilla con solo tu dedo, tienes el poder de emitir tu voto, registran este voto, sale impreso en una papeleta y lo vas y lo depositas como tradicionalmente se deposita en las urnas en estas casillas, se contará al igual de la manera tradicional que se hace. Te dicen también que el voto de las personas en situación de prisión también ya se realizó. Tenemos información que se hizo en este periodo del 15 al 19 de mayo. Son cerca de 4 mil reclusos los que emitieron su voto, aquellos que están todavía sin sentencia condenatoria, ya lo hicieron al igual que las personas con discapacidad y sabe que los mexiquenses que se encuentran en el extranjero, que también según el INE el padrón electoral de residentes en el extranjero es de 59 mil 17 personas, sin embargo el total de personas que se registraron para participar en estos comicios fue de 5 mil 424, aquellos que se inscribieron con tiempo a ver el voto, es libre, es personal, es secreto, es una gran jornada hoy, es una fiesta democrática, así también le llamamos y para que sea fiesta tiene que garantizar la autoridad y los primeros niveles precisamente a este entorno seguro. Ojalá que hoy así se viva, estoy segura que sí, será una gran fiesta, hay un operativo permanente por parte de las autoridades para que esta fiesta sea así. Así es que seguimos aquí al pendiente, por supuesto que estaremos dándole seguimiento, cerca de las 7 y media de la noche, lo preguntan mucho a través de nuestras redes sociales en posta, que a partir de qué hora podemos ir dando resultados, mire, el programa de resultados preliminares electorales, cerca de las 7 y media de la noche, pudiera estar dando una situación, un panorama más o menos real de cómo va la situación independientemente también de las llamadas encuestas de salida y de los conteos rápidos, así es que toda la transmisión aquí en posta. Hola amigos de posta, me encuentro transmitiendo fotos de mujeres desde afuera del Instituto Electoral del Estado de México. Desde el día de ayer han empezado a llevar medios de comunicación en tanto nacional como internacional, ya que este será el centro de información de los 125 municipios del Estado de México. Estamos viviendo mucho histórico, ya que por primera vez el Estado tendrá a una mujer como gobernadora. Al final de todo este proceso, sabemos quién está al mando del Estado de México. Hace seis años. Y la candidata, la candidata, la candidata, la candidata por el Estado de México, el consejero electoral, el secretario de la República, la candidata por la candidata, la candidata por la candidata de los partidos políticos, el entero, el candidato de la mano, el candidato de la mano y la señora de la señora de Argentina. Esta jornada electoral de la provincia no quisiera llevar la mano de una manera pacífica, ya que el gobierno desplegará por todo el Estado de México alrededor de 2.200 secretos policíacos para desaguardar la integridad de todos los votantes. Soy Itzel Negrete y recuerden seguir toda esta cobertura por Posta MX. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos ya desde Saltillo, Coahuila, desde esta plaza de las ciudades hermanas, donde vamos a estar transmitiendo completamente en vivo para llevar toda esta cobertura total que estaremos realizando de esta jornada electoral que se lleva a cabo. Una fecha muy importante, este trabajo de democracia que estarán realizando ustedes como ciudadanos acudiendo este día a las casillas a votar. ¿Hoy qué se elige en Coahuila? Pues gobernador. El próximo gobernador que estará, pues ahora sí, que a cargo de este Estado, en una disputa donde hay cuatro candidatos, donde ya en días pasados, pues algunos temas que han llamado mucho la atención y obviamente estaremos detallando toda esta información más adelante. Además del gobernador, serán 25 diputados locales los que estarán también seleccionando los ciudadanos. Tendrán que acudir a las casillas desde las 8 de la mañana que darán apertura, aunque cabe señalar que ya desde las 7, los integrantes de las casillas, los ciudadanos que fueron elegidos previamente, están llegando hasta este lugar para armar todo el material necesario, todas estas mamparas, todas estas urnas, para abrir todo este material en el cual estarán votando todos los ciudadanos. A las 7 y media, pues ya se espera que estén instaladas la mayoría de las casillas para las 8 dar apertura de manera formal, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde que se contempla y se realice esta jornada de democracia que les señaló. Importante es señalar que el Instituto Nacional de Coahuila ya desde las 7 de la mañana inició con esta sesión permanente, es decir, con todos los integrantes que estarán vigilando cómo se dará este proceso, cómo irán esas votaciones y se presentan algunas incongruencias y las casillas no están completas por parte de los representantes electorales y de los funcionarios de casilla. Pero ya estaremos detallando cómo se va dando durante esta jornada. Continuamos con más. Nos encontramos en cobertura total para Posta MX. Todo se encuentra listo para esta jornada electoral en Coahuila en la que se elegirá gobernador y 25 diputados aquí en este Congreso. Se tiene contemplado la instalación de 4.047 casillas en el Estado que serán atendidas por más de 20.000 funcionarios donde 2.3 millones de personas podrán ejercer su voto y votar desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Se dispondrán de 54 casillas extraordinarias y 18 especiales además de 2.988 observadores electorales. Las autoridades del Instituto Electoral de Coahuila y del Instituto Nacional Electoral se declararon en sesión permanente para dar seguimiento al desarrollo de esta jornada electoral. En la sesión, el representante de Morena pidió la intervención del presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes, como integrante de la Mesa de Seguridad, dar seguimiento a las presuntas detenciones por parte de elementos de seguridad pública a personas de su partido. Mientras, la representante del PAN denunció que servidores de la nación condicionan programas sociales por el voto. El representante del Partido del Trabajo acusó al PRI de prácticas añejas de otorgar dádivas a cambios de votos. Los municipios que tienen horario fronterizo en Coahuila son Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Zaragoza, Ocampo, Allende, Guerrero, Hidalgo y Villa Unión. Es decir, tienen una hora más que aquí en Saltillo. Estamos en cobertura total para Posta MX. ¿Qué tal amigos de Posta? Los saluda Martín González desde el Headquarter Nacional del Grupo Posta, ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde ya estamos listos para informarle a usted minuto a minuto esta jornada electoral que ya inició y que estamos viviendo en el Estado de México y Coahuila. Toda la cobertura total de voto 23, más de 100 comunicadores profesionales desplegados en el Estado de México y en Coahuila, así como en Nuevo León, para llevarle a cabo toda esta cobertura total, donde iniciaron ya la apertura de casillas hace unos minutos en Coahuila, donde más de dos millones de personas tendrán la oportunidad para salir a votar, a ejercer el voto y a cumplir con la democracia y elegir un gobernador, porque cabe recordar que en Coahuila son varones los que se disputan la gubernatura, una elección totalmente histórica, así como también van a elegir diputados, diputados para el Congreso Estatal en Coahuila. Ya iniciaron, como vimos ahorita ya los reportes, ya iniciaron la apertura de casillas en punto de las 8 de la mañana y están constante en constante operación y en sesión permanente también el Instituto Electoral, que a partir de las 6 de la mañana ya inició con esta sesión permanente para revisar cualquier detalle y cualquier incidencia. Y posteriormente estamos viendo todo tipo de información que va llegando a través de nuestras redes sociales en Posta MX, así como en nuestras plazas de Durango, Ciudad de México y, por supuesto, Estado de México. Y llegando al Estado de México, como ya hemos visto, otra elección histórica, porque dos mujeres se compiten, compiten por la gubernatura del Estado, algo nunca antes visto, dos mujeres, llega una por Morena, Delfina, y otra por la coalición PAN-PRI-PRD, Alejandra del Moral. Así es que estamos completamente listos. Ya la apertura de casillas, hay unos que ya están reportando un pequeño retraso, como en todas las jornadas electorales, pero también incluso ya el Instituto Nacional Electoral ya arrancó también la sesión permanente para estar vigilando las dos coberturas, las dos plazas, Estado de México y Coahuila, para que se lleven a cabo sin ningún incidente. Así como también las autoridades estatales, federales y municipales de seguridad también ya iniciaron con los operativos, tanto vía terrestre como vía aérea, para informarle y para que no se reporte cualquier tipo de incidente violento, como ya es costumbre en estos tipos de jornadas electorales. Así es que los invito a que nos sigan a través de Posta MX en todas las redes sociales y visiten nuestro sitio web, posta.com.mx, así como edomets.posta.com.mx y todas nuestras plazas, porque le estamos llevando la cobertura más completa a través de Grupo Posta. ¿Qué tal amigos de Posta? Nos encontramos en Ecatepec de Morelos, en la colonia Fuentes de Aragón, donde ya comienza la instalación de algunas de las casillas. Ya hay gente preparándose precisamente para participar en esta jornada electoral y pues aquí nos encontramos con una de las funcionarias, o con una de las personas más bien que va a estar aquí. Usted va a estar como funcionaria de casilla. ¿Cómo va a estar? Platícame primero su nombre, por favor. Buenos días, Gabriela Viguerías. Voy a estar como observadora del PAN. Ok. Oiga, platíquenos, ¿por qué es importante que la ciudadanía acuda a las urnas, acuda a las votaciones el día de hoy? Pues porque yo creo que lo más importante es toda la inversión que se hace para llevar a cabo todo esto, todo lo que se invierte, que al fin y al cabo pues sale de nuestros impuestos. Así que por lo menos pues tendríamos que participar por eso, porque conlleva un gasto bastante importante como para que se quede así en el olvido y pues porque tenemos que dar nuestra opinión, si muchas personas no creen que sea legítimo o no el voto, pero ya cada quien hizo su trabajo. Oiga, precisamente se habla de que es una elección histórica por todo lo que representa, por lo que viene en 2024. ¿A usted qué le parece? ¿Hay apatía de la gente o considera que va a haber buena participación? La verdad yo no escuché a ninguna persona decir que va a votar. Sí considero que hay mucha apatía, porque pues ya estamos muy escépticos a toda la política. Espero que sí haya participación. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el sentido de la gente, de las personas que participarán en esta elección en el Estado de México, también la habrá en Coahuila, pero pues nosotros seguiremos pendientes de todo lo que ocurra aquí en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Sigan con la cobertura total. Pues continuamos en esta cobertura total. Hace unos instantes vivimos la ceremonia oficial de izamiento a la bandera que por parte de las autoridades, la presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral del Estado de México se acaba de vivir y con eso da inicio la sesión permanente que se instala hoy durante toda esta jornada electoral este domingo 4 de junio aquí en el Estado de México. ¿Dónde? Pues es una elección histórica, precisamente porque está en juego la gubernatura y aparte porque se encuentran las candidatas entre dos mujeres y será la entidad que por primera vez en la historia la gobierne una mujer. Hay 20.433 casillas repartidas en los 125 municipios de esta entidad mexiquense. La cantidad de millones de personas que salen a votar hoy son de cerca de 12.7 millones de personas. Por eso es muy importante la elección en este Estado, por la cantidad de personas y por lo que políticamente ha sucedido en esta entidad. Se elige la primera gobernadora entre las candidatas Alejandra del Moral, que es de esta coalición por el PAN, el PRI y el PRD y Nueva Alianza y la candidata de Delfina Gómez, Delfina Gómez de Juntos Haremos Historia, se encuentra conformada por Movimiento de Regeneración Nacional, Partido de Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Hace una situación que desde estos momentos estamos biciclando en las calles, esté dándose con tranquilidad, que se dé con seguridad en un entorno en el que puedan salir a votar. Tenemos también información por parte del Instituto Estatal Electoral, cómo está la gente votando. Queremos que se viva una gran fiesta, que no haya ausentismo, como en las entidades del país durante las elecciones del 2021, que el 48% de los mexicanos no votó en las elecciones intermedias. Sin embargo, pues hemos visto cómo con los años ha aumentado un poco la participación, si hacemos referencia a esta cifra, comparada a la del 2003, por ejemplo, sí ha subido en un 51.8% comparado con el 41% que teníamos en el año 2003. Pero ¿quiénes votan más? Las mujeres, el mismo Instituto Estatal Electoral nos dicen que las mujeres votan más que los hombres, el 55.7% las mujeres y los hombres el 47.7%. Veremos hoy cómo se comporta el Estado de México. Tenemos, por supuesto, la situación de los votos de los mexicanos en el extranjero. El padrón electoral, les decía hace algunos instantes, de 59 mil, pero que se registraron cerca de 4 mil para ejercer este voto. Yo creo que ya lo hicieron por primera vez también en sedes consulares en los estados de, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Los Ángeles, también en Canadá, en Ontario. Bueno, damos una cobertura total. Esto apenas empieza. Aquí sigue la cobertura en posta.